hola soy yo otra vez ven y aquí vamos a hacer un vídeo este bueno el vídeo del inviline que ya lo tenía este por ahí ya tengo una partecita guardada pero no había podido hacer hacer este atrás se ve lo que tengo pero no sé no sé no había podido hacer que funcionara prácticamente me la batallé me la batallé pues muchísimo tiempo tengo prácticamente ya como seis meses bueno el hecho no lo había agarrado no lo había no lo había agarrado nada más lo agarré y ahí nomás lo aventé y lo quise conectar pero no pude conectarlo y pues ya ahí lo dejé y hasta ahorita que me puse otra vez puede que lo agarré como si tuviera una lagaña es porque ya es ya es un poco tarde y hasta ahorita le estoy estoy moviendo un poco aquí a la tele bueno la computadora y lo hice funcionar por eso estoy súper contenta porque le guste funcionar bien este ahorita les voy a enseñar bien exactamente qué fue lo que hice les voy a enseñar desde mi teléfono a no quiero sacar la copia de la de ahí de la computadora tomó el teléfono sabe bien clarito y se va a ver súper bien yo te les voy a enseñar los pasos que hice para que funcionara este y ya por si alguien tiene también por allí un enviline que se llaman a lo puede para que lo acomode también porque créanme que de verdad me costó mucho trabajo vean aquí vamos a le voy a cambiar la cámara para que vean lo he puesto a la tele todavía vean déjenme quito esto no lo he puesto no lo he conectado todavía a la tele todavía no ha sido conectado ni nada nada más nada más simplemente lo puse así nada más creo que así se va a ver mejor nada más lo puse así nada más simplemente vean y ya está funcionando ya cambia aquí también los colores que pasan allá en la tele es un enviline que cambia a cómo está la tele no lo he puesto todavía atrás no lo había puesto por lo mismo como les digo no había tenido chanza y hasta ahorita pues que tuve un poco de chanza como ven ahí ya está cambiando cambia a depende depende lo que lo que veamos en la tele esto nada más es una pura prueba para que para que vean de que de que todo esto es pues si está funcionando estas de acá no cambian verdad bueno vamos a buscar otro vídeo vamos a buscar otro vídeo uno que uno que haga más de colores más que no se agarre el primero que que me salió aquí como ven cambia allá también en la tele cuando le cambia aquí bien cambian los colores si ven ahorita lo voy a conectar en la tele yo tengo bueno pues yo tengo una tele aquí tengo mi computadora no voy a acomodar todavía ando medio arreglando todo todavía y medio ando todavía todavía no acabo bien exactamente bueno les voy a enseñar los pasos que hice para poderlo para poderlo configurar aquí vamos a ponerle pausa y tuve que tuve que bajar una una aplicación esta de enviline ok aquí esto es porque quería quería poner otra pero dice que ya tengo una en uso se hace que por eso no me está abriendo la otra todavía déjenme ver dónde dónde está por aquí que la estaba aquí está tampoco todo lo que anduve bajando para que me pueda como ven aquí ya cambiaron las bolsitas en verde porque allá está en verde nada más que aquí está como pueden ver bueno aquí ya me aparece me aparece en cero me aparece sin nada de configuraciones ni nada pero lo voy a volver a hacer otra vez acá aparece todo en blanco y estoy bien emocionado lo voy a poner ahorita y ahorita voy a seguir con el vídeo les voy a explicar bien exactamente qué fue lo que hice lo que voy a hacer para conectarlo va a ser a limpiarle aquí atrás porque pues es obvio que va a tener mucha mucha tierra y ya ahorita aquí lo voy a pegar ahorita ya que limpie todo este polvo de aquí y ahorita lo voy a pegar para que pegue bien si no si no no va a pegar creo que no estaba grabando este pues como pueden ver ya que ya lo puse aquí ya está puesto ya está ahí ya nada más ahorita lo único que me falta es conectarlo a la luz pero creo que no me va a llegar déjenme ver a ver de qué forma me las puede ingeniar ahorita seguimos ok pues ya que lo puse vamos a a terminar esto de una vez no pude acomodarlo bien porque me falta un cable me falta un cable y no lo tengo ahorita ok vamos a ver otra vez esta vamos a ver si ya quedó conectado o se desconectó porque desconecté prácticamente desconecté todo no lo he conectado a la luz déjenme lo conecto a la luz tampoco alcanza déjenme voy a mover todo otra vez ok pues ahí ya lo arruiné un poquito más la computadora vamos a vamos a ver si lo podemos hacer que trabaje otra vez ahorita no está trabajando ya está conectada la luz y todo ok lo que hice aquí vamos a volverlo a hacer otra vez déjenme acomodo bien la cámara ok les voy a dejar el link de donde bajé la aplicación que se llama así como dice en la esquina así como dice acá Ambilink Box ok lo primero que vamos a hacer va a ser llenar la casita aquí esta la vamos a a llenar para que dice que va a ser un Ambilink Box aquí le vamos a dejar todo esto así todo esto así se queda aquí se queda también así esto es para para ver las donde están las lucecitas esto también así se queda creo que sí así lo dejamos también le damos aquí donde dice More Settings aquí vamos a entrar aquí no sé qué quiere decir esto la verdad aquí es donde vamos a poner las cuántas luces son las que tenemos en mi caso yo tengo 90 conté todas las lucecitas las tuve que contar una por una y conté 90 90 luces esta es aquí aquí este va el puerto el puerto que quieran el puerto donde está conectado su Ambilink yo aquí ya revisé y el mío está conectado en el como ven aquí tuve que tuve que abrir también esta porque anduve anduve quitando algunos programas también que no me servían ni nada yo ya fui a ver también y el mío está en el com 5 y ya le tuve que cambiar también al 5 por eso le cambié aquí al al puerto número 5 aquí lo tenía yo en Ambilink y no era aquí en Ambilink era aquí en Ambilink donde lo tengo ahorita y fue donde me funcionó este y ya pues creo que prácticamente eso fue todo bueno me hace falta otra cosa esto es como un test para ver las luces si están bien puestas o no dice que si quiere mover el monitor le vamos a dar aquí donde dice Wizard aquí aquí nos va a aparecer otra aquí ahora lo que tengo que hacer es contar las lucecitas que quedaron aquí arriba no las conté todas las lucecitas que quedaron aquí para que se componga bien todo y así se va a sincronizar todo bien déjenme cuento las luces que quedaron aquí por atrás de la tela aquí arriba y ahorita regresamos ok como tengo 90 tengo 90 lucecitas aquí abajo ven que dice que tengo 90 y en la parte de arriba me quedaron 28 quiere decir que números son vertical horizontal quiere decir que vertical me quedaron así 29 29 cada una y 28 28 horizontal ok aquí le vamos a poner en 1610 que es el máximo aquí le vamos a poner el macro que le puse aquí vamos a ver si me da mal nos veramos hasta el 20 vamos a dejar en el 20 no vamos a dejar creo que en el 4 en el 4 aquí también en el 4 ok aquí ya le vamos a aplicar y tienen que prender aquí ya si no es que estoy poniendo algo mal pero 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 no creo ok vamos a ver ahorita les digo si se ven las luces pero no se ven algo estamos poniendo malo por aquí creo que no se conectó a la computadora bien déjenme conectarlo bien aquí está como pueden ver ya apague la luz lo único que me faltaba hacer era aquí en ambiline cambiarle le cambié perdón le cambié a ambiline y aquí me apareció que no estaba conectado perdón aquí me apareció que no estaba conectado y después le regresé a the light y ya me conectó otra vez se me prendió otra vez las luces de atrás y ya pues como pueden ver creo que no se ve muy bien por mi tela que está bastante grande y no pues ocupa unas luces más grandes todavía para que esté más en la orilla o sea agarré una de 90 pienso de una de 90 luces pienso que ocupo una como unas unas ocupo más en la orilla como unas 130 yo pienso para que abarque toda mi tele mi tele es de 60 pulgadas ok pues como pueden ver allí fíjense como las luces van a cambiar ahorita atrás ahí cambiaron vamos a ver aquí todavía tengo abierto este vamos a a ver un video ok el video que tenía hace ratito ahí está vamos a poner un video que tenga más efectos como como por ejemplo a ver si este tiene tiene como más efectos aquí este va a tener más efectos me voy a retirar un poquito para que se vea bien déjenme quito esta cosa siempre la ando pisando ok ahí está me voy a retirar un poquito para que se vea bien pueden ver como cambia de colores va cambiando dependiendo la pantalla miren ahí se puso rojo y sale rojo y no tiene prácticamente nada de delay como pueden ver está funcionando al 100 y pues la verdad estoy bien contento porque ya lo pude hacer y ya tenía mucho tiempo ahí guardada esa cosita y no lo podía hacer trabajar y pues ya ahí está funcionando como para que juegue juegos y todo eso creo que a mí me agrada y pensé que me había quedado chueca pero no creo que así la así como quedó creo que quedó perfecta no tiene nada de delay prácticamente vean que chulo ok pues esto va a ser todo nada más déjenme les voy a explicar algo algo así rapidito déjenme déjenme vamos a quitar ya este para que ya no esté escuchando otra cosa aquí rapidito para que no les dé mucho creo que siempre que lo cierro siempre se me cierra completamente ya es una de las cosas que tengo que ver a ver por qué por qué se me cierra porque aquí ya está cerrado otra vez aquí ya ya se me cerró dice ok y ya tengo que volverlo a abrir otra vez pero ya dice que ya está en este fue el que el que abrimos ahorita esta es una de las cosas que vi que para que no me haga delay déjenme les les explico le van a dar aquí en les y aquí este aquí no tienen que moverle este para acá para nada aquí donde está está perfecto ahí es donde yo lo tengo y por eso no me está haciendo nada de delay de ahorita a mí este lo que yo estoy haciendo pero ya si lo mueven ustedes para acá como aquí ven si ven dice 35 milésimas pienso de segundo tal vez pero yo creo que esto es lo que delay ah pues aquí mismo dice delay out delay dice delay de salida de las luces led no dice luces pero solamente dice led y ya creo que fue una de las cosas que yo este que yo no le moví nada a esto por lo mismo porque no quería delay lo dejé así como estaba y ya todo lo demás como pueden ver aquí está todo está todo donde es donde lo tengo y todo y pues ahí está trabajando bien este también se lo cambié porque lo tenía en déjenme les digo lo tenía en GDIFC aéreo lo tenía en no aéreo aquí lo tenía GDIFC no aéreo ya nada más le bajé aquí aéreo y ya fue de que me trabajó también y bien importante acuérdense de marcarle aquí arriba que es la de la la bolita que lo va a prender créanme que yo batallé muchísimo para hacerlo trabajar ahí nomás lo tenía de hecho no no lo había no lo había no había intentado ni ponerlo tampoco una vez intenté pero no supe configurarlo aquí nada más era cuestión de configurarlo aquí nada más y creo que eso era todo y prácticamente creo que ya quedó configurado ya quedó listo y si tienen alguna pregunta o algo este pueden dejarme en los comentarios aquí abajo voy a tratar de de ponérselos de contestárselos y de ver que pues que también les trabaje ustedes si tienen un problema con esto pero créanme que estos están estos aparatitos están súper bien son para computadoras muchas hay muchas teles que son Android y también en Android nada más es cuestión de bajar una pura aplicación creo que se llama igual aplicación igual que esta AmbiBox y ya creo que ya viene configurada y todo creo que es más fácil en la computadora es un poquito más difícil porque tienes que tienes que bajar el programa y tienes que acomodarlo y todo si ven como cambia la luz de atrás miren la voy a cambiar aquí se cambia azul completamente me gusta me gustó vamos a abrir si vieron se apagó todo se quedó en negro ahí está arriba las luces se imaginan ahí está ok pues esto ha sido todo por el video si les gustó el video déjenle una manita arriba suscríbanse a mi canal compártanlo y nos vemos para la próxima ok antes sin retirarme intenté con este también con este de prisma matica algo así pero no me funcionó a mí no me funcionó esto yo lo voy a mejor a borrar porque prácticamente no me funcionó y les digo que anduve intentando con muchísimas muchísimas cosas pero nomás ninguna ninguna me daba tampoco y hasta lo voy a a desinstalar mejor lo voy a desinstalar porque pues ahí para qué lo quiero y yo yo intenté con muchas cosas y ninguna de todas esas me dio si ven como atrás cambia ok ya no dice que está como en uso algo así ya ratito la reinici y ya lo borro que no me la estaba borrando ok vean vean abajo como cambia cambio azul otra vez ok pues si les gustó el video déjenle una manita arriba suscríbanse a mi canal ok en una cosa si le subo la esta se pone más allá arriba se pone más azul si ven ahí es donde se ve pero acá abajo no se ve prácticamente es porque las luces creo que si me quedaron mal están al revés aquí abajo no se ve pero aquí arriba si se ve vean cuando le bajo la barra vean me quedaron al revés las luces voy a voltearlas mañana y pues ya con esto va a ser todo ok pues suscríbanse a mi canal esto ha sido todo por el video nos vemos para la próxima no se ve